Y se hallan en otros besos el alivio Algo el daño que tu engaño me causará Y al probar en el aliento de otras bocas El perfume que embriagara mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingían como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tu eres mucho más Y se hallan en otros besos el alivio Algo el daño que tu engaño me causará Finalmente comprendo que la vida todo es falso Pero tu eres mucho más Ya pasaron muchos años de aquel día Y no he vuelto a confiar en los placeres Y a ver en el amor de las mujeres Y en tu alma es una vida de perfidia Una mujer tan solo hubo en la vida Que me daba muchos besos de consuelo Esta mujer tan buena que está en el cielo Es mi madre y una falsa como tu Como tu Como tu Como tu